En 1935, solo una línea aérea, Pan Am, se atrevió a desafiar el Pacífico. Pan Am le brinda hoy 55 años de experiencia en cada uno de sus vuelos. En primera clase de un 747, por ejemplo, ninguna línea aérea le ofrece más espacio, más comodidad y más lujo que Pan Am. En Clipper Class, los hombres de negocios tienen tranquilidad para pensar y espacio para trabajar. Y en Cabin Class, los turistas disfrutan de 55 años de experiencia sin costo adicional. Pan Am, la experiencia incomparable.